...terrible, estoy ahí. Encima me emociono y dicen que me sale la voz de Riquelme, ¿viste así que...? ¡No! ¡Sí, sí, sí! ¡Qué madre! ¡Qué madre! ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Estás feliz? No, estoy feliz, ¿entendés? Estoy feliz, sí, sí. Estás feliz. Veo mi cara, mi cara ahí. Contame, ¿te anotaste vos? ¿Fue idea tuya de algún familiar? Bueno, fue un poco de todo, ¿no? Sí. La familia, los amigos, así que fueron empujando hasta que, como dije, un día dije, bueno, sí, voy a ir. Ahora sos Riquelme. ¡Eso no era Riquelme! Yo vi la audición que fuiste con tu familia. No cierren la clave, los ojos. La primera vez que fue con su familia, que yo lloré con mucha emoción, pero ahí ya te decían un poco eso, o en redes lo leíamos. Sí, sí. Qué lindo sos. Y bueno, parece que cuando me emociono sale... Sale el Riquelme. Muy bien. Vamos a verlo a Sergio en la voz. A ver. Soy Sergio Damián Verón. Vivo en Loma Hermosa. Y bueno, tengo 35 años. Y me gusta de la música mexicana, bueno, el sentimiento. El sentimiento que le ponen las canciones. Cuando lo escucho cantar a Sergio... Qué emoción. No te queda más remedio que entrar en mi equipo. Estamos juntos. ¿Estás contento? Estamos juntos. Gracias. Tú sabes que te tengo que decir algo. El pelo de Sergio llega prácticamente al piso. Dicen que la distancia es el olvido. Pero yo no consigo... Luciano y Sergio tienen un talento espectacular. Cómo expresan lo que dicen. Pero también se nota que se sienten cómodos. Y eso creo que la verdad que es algo que ayuda mucho a la música. De verdad, pelos parados. Una emoción enorme escucharlos cantar. Con ustedes, Sergio Perón. Cuando la luz del sol se esté apagando y te sientas cansada de vagar Piensa que siempre aquí estaré esperando Hasta que tú decidas regresar Hasta que tú decidas regresar Hasta que tú decidas regresar Yo la tengo, la verdad, muy complicada. Y yo tengo que... Que... Que pesar aquí... ¡Gracias! ¡Gracias!